Gonzalo, esta luna de sangre sería un clásico eclipse, ¿verdad? Sí, estamos hablando de un eclipse total de luna, que vamos a poder ver el inicio del eclipse aquí desde Uruguay, pero desde la zona del Pacífico ya sí se puede apreciar la totalidad del eclipse. Esa referencia a la luna de sangre es justamente una referencia a la coloración que va a ir adquiriendo la luna a medida que va transcurriendo el eclipse porque se va tornando de coloración rojiza debido a que no inciden directamente los rayos solares sino solamente los rayos refractados en la atmósfera. Un eclipse de luna se produce cuando la luna ingresa en el cono de sombra de la Tierra y esto es lo que va a ocurrir mañana en la madrugada nuestra y durante el transcurso de la mañana. ¿Se podrá ver? ¿Está nublado? ¿Está despejado? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Y en qué horario exacto tenemos que salir a verlo? Bueno, sí, se va a poder ver a partir de las 5.47 hora de Uruguay. Ahí la luna ingresa en lo que sería la penumbra y lo vamos a ver hasta que la luna desaparezca por el horizonte. Ya en ese momento a las 5.47 la luna va a estar bastante cerca del horizonte hacia el occidente a unas tan solo 20 grados de altura y luego, bueno, la luna irá bajando y a las 7.40 va a ser la salida del sol y la puesta de la luna y ahí dejaríamos de ver este fenómeno. Entonces, lo que vamos a tener que apreciar en primera instancia es buscar una zona con un horizonte hacia el occidente despejado y lo que vamos a ver, como decía, es un lento oscurecimiento y enrojecimiento de la superficie lunar producto del ingreso en el cono de penumbra y finalmente en el cono de sombra. La totalidad que va a ocurrir a partir de las 8.11 ya no va a ser visible de Uruguay porque ya estaremos de día y la luna está por debajo del horizonte. ¡Gracias! ¡Gracias!